mucho vicio de que a ya sonríe por favor una sonrisa bonita otra cosa es otra cosa mira tú eres testigo de mi amor por una persona si estoy grabando las palomas van así se va el amor de mi gramática de verdad estoy grabando pues cuando digo que grabó grabó ella es la que está muriendo de amor